La cumbina, pa' que te mueva, te mueva, te mueva Beso, beso, beso Que bonita, besa, esa noche no la olvido Del lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que de los momentos se sientan el amor Que de los momentos se sientan el amor ¡Cantamos aquí, dice! Esa noche, solo mía, solo mía, fue a ti Esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Y el pasito, el pasito, la vueltita, la vueltita ¡Y cantamos! Esa noche, esa noche, solo mía, solo me junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo me junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Escucha ¡Aquí está! Tus cocheletos preferidos ¡Ven a la manera de la... ¡Eso! 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 ¡Ven a! Yo quiero que tú me digas Traicionaste ¿Por qué me hiciste mi amor? Sabía que te amaba Yo de eso no te importaba Y ahora ya estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va a acabar No te buscaré jamás Y ahora ya estoy sufriendo Por ese tu falso amor ¡Cantamos! Mi vida se va a acabar No te buscaré jamás ¡Cantamos! ¿Qué dice? Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mandaste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mandaste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza De la vueltita M authentication En la vueltita La vueltita ¡Ahora si! ¡La gente de Guati con las manitos arriba, mi gente! Y con las palmas arriba, con las chelas arriba Y con las palmas arriba, que suenen las palmitas Palmas arriba, que suenen las palmitas Palmas arriba, que suenen las palmitas Queridos amigos, tengan todos ustedes Muy buenas noches, un saludo cordial de sus cocharitos preferidos Onda Cumbiera desde Cochabamba Ahí están los pasantes Para los hijos legítimos De Guaqui, un abrazo Don Macario, su querida esposa A todos los amigos de Bernardo Nosotros contentísimos de estar El día de hoy con todos ustedes Vamos a continuar cantando hoy la siguiente canción Yo quiero que me acompañen todos con las palmas Y esto dice Dale Marcela Y las palmas Y las palmas arriba, que suenen Palmas Atención Persona que no salta con onda cumbiera No es de Guaqui Es un colado salta Saltando 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 Ahora sí Guaqui Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Lloro Por quererte Por amarte Por besarte Se va Ay, lloro Por quererte Por amarte Por besarte Ay, más fuerte Ay, nueva generación Nunca Nunca Pero nunca Pero nunca Me abandones Carinito Ahora Nunca Pero nunca Me abandones Carinito Mi gente Y las palmas Palmas Y las palmas arriba Joaquín Atención Hombre que no salta Es un mandacho Y se hace pegar con su mujer Mujer que no salta Es una cordura Saltando 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 Joaquín Y la vueltita 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 Canta con nosotros Por fin Lloro Por quererte Por amarte Besarte Ay, lloro Por quererte Por amarte Por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Carinito Carinito Nunca Pero nunca Me abandones Carinito O sea, si saltamos Saltando 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 Se va Escucha Aquí está Onda Cumbiera Pa' que te mueva Te mueva Te mueva Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Un amor Afresado No quiero tener Quiero que tú seas Solo un día Nomás No juegues con fuego Te puedes quemar Y si no me quieres Vete ya de una vez Canta Guaqui Dice Tú te burlaste De mi corazón Pagarás Y ya verás Eres mariposa Y te gusta gozar De talo en talo Porque Dice La otra noche Esa noche Es muy pronto Se cansará de ti Y no quiero volverte a ver La otra noche Tú te fuiste con él Esa noche Te acostaste con él Es muy pronto Se cansará de ti Y no quiero volverte a ver ¡Gózalo! Saltando 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 En mi corazón pagarás y ya verás Eres mariposa y te gusta posar Detalio en talio porque La otra noche Esa noche te acostaste con él Él muy pronto se casará de ti Y no quiero volverme a ver La otra noche tú te fuiste con él Esa noche te acostaste con él Él muy pronto se casará de ti Y no quiero volverme a ver Ahora sí, queremos seguir cantando Bonita canción para todos ustedes Lindo Joaquín Tus cocharitos preferidos Escúchate la guitarra ¡Aquí está! ¡Otra cumplea! Pa' que te mueva, te mueva, te mueva ¡Para ti, mi amor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Y el cosito! ¿Cómo se llama? Te llevo otra ¡Con quién está! Ahora sí quiero escucharlo cantar fuerte, dice ¡Gózalo! Si se marchó sin un adiós ¡Gózalo! ¿A dónde? Si se marchó con el Diego ¡Los locotos! ¡A la Argentina! ¡Vamos! Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Solo el mío es verdadero ¡Vamos, canta! El agujar de este lugar Solo sabe mi sufrimiento ¡Vamos, canta! ¡Vamos, canta! El papayal de este lugar Solo sabe mi tormento ¡Ay, qué tormenta! Miro aquí, mi amor, allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece ¡Escucha! ¡Aquí está! ¡Onda, cumpiera! ¡Para que te mueva, te mueva, te mueva! ¡Vamos, canta! ¡Báilero, mi amor! ¡Y un conchalito preferido! ¡Y con las manos de ría! ¡Como se llama tu grupo! ¡Como se llama! ¡Vamos, canta! ¡Cumpiera! ¡A medio metro! ¡Vamos, canta! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Vábles, canta! ¡Patricia Delgado! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Hala! ¡Hala, Argentina! Amores hay, cariños hay, dorititos traicioneros Amores hay, cariños hay, solo el mío es verdadero ¡Gózalo! ¡Como se llama tu grupo, como se llama! ¡Vicky! Y ahora, ¡Vicky! Seguimos cantando Y esto dice ¡Cumbia! ¡Aquí está! ¡Tu onda cumbia! ¡Para que te mueva, te mueva, te mueva! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Y la manita arriba! ¡Eso! 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 ¡Fuera con mi amor! ¡Ale, mi abrazo! ¡No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, menos de ti! ¡No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, nunca jamás Gracias a Dios pude salir, ya ahora canto y soy feliz ¡Y la golpita, la golpita, la golpita, la golpita, la golpita, la golpita! ¡Va a ir dando, mi amor! ¡Arriba, el macario! ¡Y el pasito! ¡Gózalo! ¡Ahí estamos! ¡Me encanta! Y ahora que todo pasó, venga con él Gracias a Dios pude salir, ya ahora me encuentro muy bien Y ahora que todo pasó, venga con él Gracias a Dios pude salir, ya ahora canto ¡Escucha! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Para todas las mujeres solteras, la golpita! ¡La golpita, la golpita! ¡Linda gente, que me capata! ¡Para la palúa! ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te olvidas porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te olvidas porque nadie te adoró Ahora callas y te olvidas porque nadie te adoró Ya no pienses más en mí, porque no hay de volver Y si algún recuerdo en tienes, que eres loico, cérvalo Ya no pienses más en mí, porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes, que eres loico, cérvalo Y si algún recuerdo tienes, que eres loico, cérvalo Y la vueltita, la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Ya no pienses más en mí, porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes, quédelo y consérvalo Ya no pienses más en mí, porque no hay de volver Y si algún recuerdo tienes, quédelo y consérvalo Y si algún recuerdo tienes, quédelo y consérvalo Y la palitos de arriba, escucha Ahí está Monta la jugueta, pa' que te muevas, pa' que te muevas, pa' que te muevas Eso, eso Esto es para ti, Omar Hola Ahí está, Omar Gracias Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Y el pasito Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Estamos en pa' aquí En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me agarró el corazón En una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón Me agarró el corazón ¡Qué rica! Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Anda, escupieron el mío Sí Rica Viendo para ti, mi amor Suena tu cochenito preferido, mi amor Muchas gracias Ah, qué manera de bailar Qué manera de bailar Dios mío De verdad El saludo a todos ustedes Contentísimos De poder compartir Con todos ustedes Queremos enviar Selo especial A los prestes y cabezas 2023 Señor Macario Maidana Su querida esposa Yola Mamani De Maidana E hijos Un abrazo grande Ellos dan en escenario Están con los compadres También Nueva generación A todos los bloques ¿Dónde está el bloque Más alegre? Ya están borrachos Bloque Maya Sañata Familia Coronel Un abrazo grande Don Macario De verdad Muchísimas gracias Doña Yola Gracias por confiar En Onda Cumbiera Vamos a continuar Atenciones Esto Suena Así No me mientas Yo te vi ayer En un abrazo De un nuevo querer Rico Dice Onda Cumbiera Para que te muevan Te muevan Te muevan Y el pasito Sa 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 Es de para ti No me mientas Yo te vi ayer En los brazos De un nuevo querer Quise llorar Y nunca volverte a ver Nunca, nunca Quise gritar Porque te empecé a querer Si yo sabía Que tu amor no era verdad Si yo sabía Que me ibas a dejar Traicionera Seguramente Seguramente Me ayudará Seguramente El tiempo Me hará olvidar Pero me duele Tu traicionero amor Traicionera Es que siempre Se sorprende el amor Si yo sabía Que me ibas a dejar Si yo sabía Que tu amor no era verdad Y el pasito Sa 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 Uh Yeah Traicionera Seguramente El tiempo Me ayudará Seguramente El tiempo Me hará olvidar Pero me Traicionera Porque es que siempre Se sufre en el amor Si yo sabía Que me ibas a dejar Si yo sabía Que tu amor no era verdad Ahora sí Y las palmas Arriba Palmas Y el pasito Sa 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 Suena en mío Opa Cumbiera Pa' que te mueva Te mueva Te mueva Ay no sé qué va a pasar Con esta mi vida La culpa la tengo yo Por no ofrecer Por no ofrecer mi cariño Por incondicional Ella no supo darle valor Así 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 lo canta Ay como duele amar Ay como duele querer Si no la tengo aquí Ay como duele amar Si no te caso amor Ay la vueltita 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 So 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 Y no sabes Qué Cuanto me dueles Maldita mujer Eh Cuanto me dueles Para todas esas mujeres traicioneras Y mentirosas Que solamente saben jugar con los hombres ¿Dónde están las mujeres traicioneras? ¿Dónde están las mujeres celosas? Manos arriba Ahí está Ahí está La más coqueta Ahí está La más coqueta Para las tóxicas ¿Dónde están las tóxicas? La sonaraza Las tóxicas infelices ¿Tú eres infeliz? Sí Vamos Y los tóxicos también Vamos a seguir cantando Oya También eh A ver Tenemos este saludito Para Thalía Dice Nos casamos con Onda Cumbiera Aceptadme, dice Te está preguntando vos si te quieres casar con él No, no, no No, están preguntando No quieren que estemos en el matrimonio No piensen mal No piensen mal Oye, yo Yo ya soy casado hace 17 años Aceptamos, aceptamos Seguiremos bailando Seguiremos bailando Seguiremos bailando, sí o no, compadre ¿Te suena? ¿Te suena? No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer ¡Aquí está! Dios la bumbuera Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Te mueva Tóxicas infelices No te olvidé mujer, no te olvidé mujer Quisiera que comprenda Que de ti me enamore, que sin ti no puedo Hoy vivir, no te olvidé mujer, no te olvidé mujer Quisiera que comprenda Que de ti me enamore, que sin ti no puedo Tóxico y feliz Con las palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas que suelen Y la vueltita de las chicas Y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Cantamos, dice, ¿eh? Canta No sé por qué Tú me vas a curar No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué Tú me estás traicionando Escucha lo que viene para todas, bella Dice Aquí está Canta Cumbiera Para que te mueva, te mueva, te mueva Bien fácil Bien fácil Los Locotos Lo presentamos en la guitarra Al maestro Enrique Vargas Gonzalo Sote Suena con mucho cariño para todas las mujeres bellas Para todas las mujeres hermosas Para la señora Iola Esta canción Doña Iola Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado, ni relojes Que perezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta No saber de tu presencia Se me calma el corazón Se me calma el corazón Porque la luz de tu surpresa El calor de tus caricias Pone el norte de mi camino Y me señe en el destino Bastante más que el paro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Y Y Y Cantamos Canta Guaqui Y como dice Pereza Transparentemente Bella Beleza En Diabladamente Bella No se asaba Las extrañas Ni la luna Bella Descredadamente Bella No, no Niña Amante Roja Bella Sigue Siempre La Veltita La Veltita La Veltita La Veltita La Veltita Con mucho cariño Para Sofi De parte de su papá Que te ama Y te quiere muchísimo Para Sofi De parte de su papi Con mucho amor Tiene Santa Cruz Santa Cruz Ah, medio metro Y la palma sabrera Donde está Y las chinas Arriba Donde está Seguimos con más canciones Siempre comprasiendo a todos ustedes Bonito tema Que lo hemos grabado el año pasado Con mucho cariño para todos ustedes Esto se llama Yo no te hago mal Lo conocen Yo no te hago mal Escucha No te esfuerces por buscar alguna excusa No sé bien Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde esperan Ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguía por mucho tiempo Y cantaba mi gente Dice No hace falta que me digas nada más Tú no te hago mal Ya Y ahora Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a lo hacer Yo no te hago mal Yo no te hago mal Tareante ni dejes Tú no sientes nada De ti te sabes Y el pasito Joaquín como lo canta Joaquín como lo canta Yo no te hago mal Eso ya lo sé Y ahora a mi mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a lo que hice Yo no te hago mal Tareante ni dejes Tú no sientes nada De tristeza Para la maravilla Para la maravilla Una abrazo ¡Vácelo! Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Un abrazo especial Por su cumpleaños Para Alejandra Avalos De parte de su tía Nancy Para Alejandra Para Gabriel Seguimos recordando canciones Al estilo de la ronda Esto dice Ya me esperas Que te has separado Ya me contaron Que te he abandonado Seguramente No te han comprendido Que tu capricho No te ha soportado Seguramente No te han comprendido Que tu capricho No te ha soportado ¡Me cantamos! Que pena, 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 pena Me da No es por ser malo Pero bien lo has pagado Lo que me has hecho Bien lo habrá recordado Que pena, 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 pena Me da Me has acordado De como yo he llorado Pues date cuenta Que el mundo te fue Y como estas ¡Aquí estás! ¡Ostras, cumpleaños! ¡Para que te muevas, te muevas, te muevas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos de amor! ¡Vámonos de amor! Ya me contaron Que te han separado Ya me contaron Que te han abandonado Seguramente No te han comprendido Que tu capricho No te ha soportado Seguramente No te han comprendido Que tu capricho No te ha soportado Que pena, 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 pena Me da No es por ser malo Pero bien lo has pagado Lo que me has hecho Bien lo habrá recordado Que pena, 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 pena Me da Desacordado Tengo muy llorado Pues date cuenta Que el mundo te fue Escucha ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que te mueva, te mueva, te mueva! ¿Qué sabes, amor? Dime, mi amor Quiero decirte ¡Bien! ¡Me encanta que seas seguridad, bebé! ¡Eso! 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 ¿Sabes cuánto te amo? Pero nunca voy a cambiar Tú me conociste así Y así voy a seguir ¡Así me tienes que querer! No me cambiará Yo soy como soy Tienes que comprender Si quieres me ama Me tienes que acertar Así como soy Yo sé que tú me quieres Si quieres me ama Si quieres me ama ¡Aquí estoy para el amor! Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo ¡Aquí estoy para el amor! Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Para el bloque Santiago Aquí estoy con mucho cariño Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita ¡Cono dataset! Para el bloque Maya Para el bloque Mazas Amina Coronel Que no llueva, por favor, que no llueva Bueno, la siguiente canción Queremos dedicar a todos los enamorados Los que están casados Si están con el amor de su vida Dedicarle esta canción Suena Suena Para todos los enamorados Para todos los románticos Si estás con el amor de tu vida Dedicarle esta canción Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentir tu calor Y el amor de tu amor Y el amor de tu amor Y el amor de tu amor, te hablan un poco de mí Díselo mi amor Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Tenerte muy cerca de mí Cántalo En tus manos Mi vida Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte feliz Y hacerte feliz Mi vida te amo Amor Y no sabes Cuánto te amo Mi amor Con la cubierta mía Jonathan Arauco Jonathan Arauco En el saxo Cuando se practica Qué rico suena Seguimos Un, dos, tres Para la familia de Rara Para todos los que han sufrido por amor Para ti Para Thalía Thalía acepta El patrimonio A una cubierta dice que sí Para ti, tío Esta es la primera vez Que me atrevo a decirte Que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alerjes Que yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Ese sabe sentir Que me enloquece Si tú me morirías Pues no sabría Vivir sin mí Y si tú me dejes Y si tú me dejes Y yo lloraría Todo brillante Que haría en ti Y si tú me dejes Y si tú me dejes Y si tú me dejes Cuántas tristezas Cuántos engaños Por un amor Y si tú me dejes Cantamos Cantamos dice Barato Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien le engañó Barato ¿Quién lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien le engañó Barato ¿Quién lo quiere comprar? Y el cacito Con mucho cariño Para Hugo Quispe Y Nora Flores En sus bodas de plata Para Huguito Para Norito Con mucho cariño Gracias Dale Huguito Cantamos Cantamos Dice Yo ando a su broma Si amándote o queriéndote Te olvidar Que amargo es Al pincel amado O sentirte atado A los recuerdos de un pasado Como acá Perdido entre los aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo Y tú Hay veces que ya no se lo quiere Cantamos Dice Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un invierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un invierno Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un invierno Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un invierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Por acá un abrazo grande ¿Dónde era? Mecapaca, Vircato Un abrazo grande ¿Qué tal? ¿Cómo? Hugo, amiguito Hugo Quispe Delia Flores Estábamos en la Boda de Plata A Vircato 25 años Claro que sí Ustedes han dicho Que iban a ser Mis padrinos de matrimonio No me voy a olvidar Bueno, queridos amigos Con todo respeto Sabíamos que en la tarde Estaba acá Maroyo Pero a pedido A pedido de los pasantes Vamos a complacer El mix que nosotros hacemos Del grupo Maroyo Al estilo de Onda Cumbiera Y con esto nos vamos Despediendo muchas gracias Queridos amigos En especial Para la chica del baile Chica del baile Chica del baile Y las palmas Para Freddy Radar Y el pasillo Eso 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 Plásico Plásico Ojita Mueve la cabecita Mueve la cabecita Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Que esa flor de primavera Vestida de dulce grano Eres la cruz de amor Mi cielo y mi vida Eres la chica es hermosa y bonita Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo y mi vida Mi amor Mi cielo y mi vida Mi amor Mi cielo y mi vida Eres la chica del baile 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 Mi amor Mi cielo y mi vida Y ahora sí Palmas Palmas Tomas palmas arriba que suene la mamita Palmas arriba que suene la mamita Para la salida que se ve la paleta A medio metro A medio metro Eso, eso Clásicos, clásicos Y la vueltita, y la vueltita Onda, cundida Para que te muevas, te muevas, te muevas No se va Lo presentamos al Internacional Interdepartamental Intergaláctico Johan Chávez Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elizabeth, Safia, Maruja Miriam Donita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que me digan cuernos Que tras yo viva, otras detrás ¡Cóselo! ¡Eso! 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 ¡Para que te muevas! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Para la familia rara! ¡Dicen! Y la vueltita, y la vueltita Onda, cundida Pa' que te muevas, te muevas, te muevas Y el pasito ¡Y el pasito! ¡No se va! ¡Dicen la parita! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Safia, Maruja Vivian Donita, Rosa y Esther Tantas chiquillas que me digan cuernos Que tras yo viva, otras detrás Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita ¡Baila, lovia, vamos a hablar! Onda, cubri, envío Escucha ¡Lunita! ¡Dame platita! ¡Money exchange! Para Huguito, para Nora, con mucho cariño ¡Cantamos! ¡Búscame en el barrio del dolor Refulsivamente no hay ni luz Ven, ven siempre Para adorar En la calle ¡Cantamos mi gente! ¡Dicen! ¡Lunita! 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 ¡Dame chiquita, manita! ¡A todo el barrio! ¡Pues enseñaste! ¡Y sin disfrutar! Historiación ¡Su pelor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Y la vueltita! ¡Y la vueltita! Para Norita Para Huguito, con mucho cariño ¡Dale, papá! ¡Cantamos! ¡Búscame en el barrio del dolor! ¡Ah, sí! ¡Búntate! ¡Búscame en el aire! ¡Búsame en el aire! ¡Pues испancor! ¡Y la vueltita! ¡Busczę! ¡Bus! 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 Sin disfrutar Historiación Su menor Qué dolor Muchísimas gracias Será hasta la próxima Chau, chau, chau Chau Ay, qué dolor Muchas gracias a todos ustedes Será hasta la próxima Con nosotros hasta acá Pero nos vamos a ir cantando Y bailando con mucho cariño Tu cocholito preferido Le cantan a todas las pecadoras Suena Onda Cumbiera en vivo Aquí está Onda Cumbiera Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Para todas las pecadoras Dice a la gente Que tú eres, señora Dice a la gente Que tú eres Por tener tantos amores Que tu cariño Está lleno de mentiras Y es así Dice a la gente Que no eres, señora Dice a la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Dice a la gente Y es así Que tú eres, señora Que tu cariño está lleno ¡Cantamos! ¡Joaquí dice! ¡¿Cómo dice?! ¡Cómo dice?! Eres Mujer Pero mi corazón Eres mi mujer No importa lo que diga el mundo Te amo señora ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Nos cocheritos preferidos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!